Lo que nos queda con Pedro Sánchez, vamos a ver toda clase de maniobras porque ni muchísimo menos ha tirado la toalla. Lo primero de todo es que este cambio de gobierno lo ha hecho demasiado pronto porque ya está chicharrado. Entonces, primero hacerlo en verano no era normal porque cuando lo hace se supone que es un aire fresco, es un impulso político. Lo normal hubiera sido hacerlo en otoño, no ahora, y en cuanto lo ha hecho se ha chicharrado. Pero sí lo ha hecho y con todos estos cambios lo que vamos a ver son toda una serie de triquiñuelas y artimañas en la Junta Electoral Central, legislativas en lo que pueda, con reales decretos, con todo lo que pueda, para facilitarse una nueva mayoría en el Congreso con las próximas elecciones generales. De momento, reconozcame una cosa, desde que ha cambiado el gobierno ya nadie ha hablado de los indultos. También, bueno, claro, porque estamos en julio, ese es el problema, pero de eso tendríamos que seguir hablando. Pero claro, nadie habla de los indultos porque por fin se ha manifestado el Tribunal Constitucional y le queda por manifestarse en otra serie de materias y solo con lo que nos acaba de decir el Tribunal Constitucional es que tendría que haber convocado elecciones generales. Estamos ante un gobierno que ha vulnerado los derechos fundamentales de todos los españoles, que ha actuado mal, que en las cifras tampoco la acompañan en la materia lo que queramos examinarle, en economía, en salud, en lo que sea. Entonces es un gobierno completamente achicharrado y que claro, es que un escándalo tapa al anterior de forma continuada. Entonces, con el Tribunal Constitucional, con todo lo que nos ha salido, pues ¿cómo vamos a hablar de los indultos? Si es que es muy difícil.